Desde la Catedral del Folclore Latinoamericano, solo música andina radio, 12 años compartiendo, 12 años vigentes. Soy el Panda y nos vemos hasta la próxima entrega. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te tengo, amor ni te olvido, hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te tengo, amor ni te olvido, hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. ¡Sapazos! Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te olvido, hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te tengo, amor ni te olvido, Hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te tengo, amor ni te olvido, hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te olvido, hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te olvido, hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ni te olvido, hiciste pedazos mi vida entera, pero que quisieras nunca de olvidarte. Tantas amarguras, tantos desengaños, amor ribos perciódicoise enpitare, pero que quisieras nunca de olvidarte,